Para mis grandes amigos de Sonido, gracias por el cariño. Ya estamos listos y preparados. Gracias a mis hermanos de Producciones MSM. Gracias por el cariño. ¡Vamos! ¡Aquí está, señores! ¡Juro y Rigoyle! ¡Márcame, maestro! Ahora sí, vamos. ¡Arriba las manitos! ¡Hola, hola! Buenas noches, gente maravillosa de Potosí. Hermanos de Gochamba, la Paz, Soruro. ¡Que viva Luis y María! Alferes 2022. Que siga la jarana, señores, así. ¡Suena! ¡Márcame! ¡Guau, gracias! ¡Vámonse! ¡Arriba, arriba! ¡Van más arriba las mujeres! ¡Van más arriba las mujeres! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Hey! ¡Muévete! ¡Van más arriba las mujeres! 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 ¡Ve el servicio de filmaciones! ¡Muévete! ¡Van más arriba las mujeres! ¡Uno y seis! Y yo llorando junto con mi copa Lloraré tomando cerveza Se fugió y en ella tengo yo Sírvame una copa llena El resto ya nada me importa Me dame un par de cervezas Se fugió y en ella tengo yo Sírvame una copa llena El resto ya nada me importa ¡Una y Nicole! ¡Tomaré esas cervecitas! Señor Luis, señora María Solo las cervecitas Quiero tomar por los pasantes 2022 ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Hey! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a los varones! Yo no puedo entender por qué estoy sola Señor Luis Me fugiata en las copas de cerveza ¡Vamos, doña María! Una copa que llora en mi mesa Y yo llorando junto con mi copa ¡Una vueltecita a los varones! ¡Una vueltecita a los varones! ¡Lloraré tomando cerveza! Se fugió y en ella tengo yo Sírvame una copa llena El resto ya nada me importa ¡Una vueltecita a los varones! ¡Una vueltecita a los varones! ¡Una vueltā! ¡Una vueltecita a los varones! Anx around ya ¡Una vueltecita a los varones! ¡Una vuela dueltecita a los varones! Bien, fuertecita a los varones La popa llena, eso estoy llena tan corta. ¡Se anima la mano! ¡Arriba la mamito! ¡Se anima la mano! ¡Arriba la mamito! ¡Qué bien va a pasar de 20 a 22! ¡Vamos allá María! ¡Ahora! ¡Juébelo sombrito! ¡Juébelo sombrito! ¡Juébelo sombrito! ¡Juébelo sombrito! ¡Vamos Don Luis! ¡Saludos a mis hermanos! ¡Vuelve! ¡Cervezas arriba! ¡La chela se arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Vamos! ¡Salud! 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 ¡Arriba las cervecitas! ¡Vamos a abrir a mis hermanos! ¡Gracias por el cariño de la gente maravillosa! ¡Vamos! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Salud! ¡Uno! ¡Y RICOLE! Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Gracias por el cariño Vamos a brindar por María, por favor ¿Cuánto brinda por María? Arriba el bracito, por favor Salud, por favor, que se en buena hora Los grandes amigos Que estamos compartiendo por ese lado Para toda la gente maravillosa No me caso, ¿ah? ¡Vamos! ¡Jule y Rigolle! ¡Suena! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba los bracitos! ¡Muévanse! ¡Vamos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Una vueltecita! ¡Arriba los bracitos, señores! ¡Que viva el amor! ¡Señora! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están las solteras! ¡A bailar, señores! ¡Mujeres! ¡Túrbame, señor fizal! ¡A bailar, señor fizal! ¡Solo vengo a confesarte! Póngame, ya tienes derecho, tienes derecho Para enamorarse, para no llorar ¡Hurro! 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 Premio de ese mío de Producciones MSM, lo máximo Ahora las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Hunde! ¡Que viven las mujeres! ¡Mámonos, Doña María! ¡Vueltita, vueltita! Gracias por el cariño, mis hermanos del sonido ¡Audix! ¿Dónde están las solteras? ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Hey! ¡Solteros, arriba! ¡Que vivan las solteras! ¡En Calamanca! Disculpame, señor Fizal ¡Soló vengo a confesarte! ¡Un año en prisión! ¡Que mató mi gran amor! ¡Ey! ¡Culpable mi corazón! ¡Porque se enamoró! ¡Culpable mi corazón! ¡Porque me traicionó! ¡Muy bien! ¡Todavía tienes derecho! ¡Tienes derecho! ¡Las mujeres! ¡Va enamorarse! ¡Para no llorar! ¡Don Luis! ¡Todavía cantamos! ¡Va enamorarse! ¡Para no llorar! ¡Ey! ¡Señor Luis! ¡Señora María! ¡Solo dos cervecitas! ¡Cervezas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Que vivan las mujeres! ¡Salucha, saludcha! ¡Solo dos cervecitas, doña Julia! ¡Salud, salud! ¡Para olvidar a esta gente maravillosa! ¡Dónde están los cheneros! ¡Dónde están los cheneros! ¡Que viven las mujeres hermosas! ¡Salucha, mis hermanos! ¡Ahora! ¡Solo estoy tomando! ¡Dos cervecitas! ¡Solo estoy tomando cantamos! ¡Fuente! ¡Para olvidar! ¡Para olvidarlo a mi negrito! ¡Para olvidarlo a mi potocino! ¡Vamos! ¡Señora mujeres! ¡Ahora! ¡¿Dónde están los cheneros? ¡¿Dónde están los cheneros? ¡¿Dónde están los cheneros? ¡Que vivan los cheneros, mis hermanos! ¡¿Dónde está familia copa?! ¡Familia copa! ¡Familia copa! ¡Familia mamani! ¡¿Dónde están los mamani? ¡Vamos! ¡Familia copa! ¡Los copas! ¡Azima! ¡Los copas! ¡Azima! ¡Los copas! ¡Azima! ¡Los copas! ¡Los copas! ¡Para olvidarlo a mi amorcito! ¡Vamos! ¡Vamos Don Luis! ¡Vamos Doña María! ¡Como, adiós! ¡Como, adiós! ¡Como, adiós! ¡Compató! 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 ¡Compatí, sí! ¡Fuente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dos cervecitos para empezar! ¡Y otra dos cervezas para mis amigos! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Qué rico! ¡Ahora! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos Don Luis! ¡Vamos, familia! ¡Ey! ¡Lamilla Mamadi! ¡Arriba los brazos! ¡Pueblo sufrir! ¡La guía sufrir! ¡Cómo yo lloré! ¡Toco yo lloré! ¡Dos cervecitas para empezar! ¡Don Luis! ¡Y otra dos cervezas para mis amigos! ¡Doña María! Dos cervecitas para empezar y otra dos cervezas para mis amigos. ¡Ah, qué rico! ¡Vamos a ver a los pasantes! ¡Que viva los alférez! ¡Ahora! ¡Luis y María! ¡Hey! ¡Se volvió el olor! ¡Zapateadito! 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 ¡Zapateadito, don Luis! Dos cervecitas para empezar y otra dos cervezas para mis amigos. Dos cervecitas para empezar y otra dos cervezas para mis amigos. ¡Hey, hey, hey! ¡Julia y Rigoye! ¡En Calamarca! ¡Los chicos de oro! ¡No hay más! ¡Vevanse! 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 ¡Eso sí! ¡Vevanse! 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 Es totalmente rojo Para mí, compañino Willinuja ¡Gracias por tu cariño! Grande compañero Que... Señor Ruiz, señora María Creí en ti Y lo vas a lograr Suena ¡Hey! ¡Sí! ¡Wow! ¡Salud, salud! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso? ¡Salud, chapeciales, por favor! ¡Salud, chapeciales, para Luchito! ¡En la batería, gracias por el cariño! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Y Rincón! ¡Familia Compa! ¡Ojo! ¡Papeles! ¡Sólo papeles! ¡Sólo papeles! ¡Que marcan nuestro destino! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Val más arriba! ¡A todos! ¡Los brazos arriba! ¡Todos! ¡Val más arriba! ¡Todos! ¡Val más arriba! ¡Todos! ¡Familia Mamadi! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Como a mí me gusta! ¡Ahora! ¡Papeles! ¡Papeles! ¡Tan sólo papeles! ¡Decide! ¡Son cosas de la vida! ¡Familia Mamadi! ¡Ahora! ¡Otra vueltecita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! Yo te pido que me olvides, que tienes mi libertad, perdonaba por ser franca y decirte la verdad. Nuestro fracasado, yo no amo de los dos, ya no quiero saber nada, solo quiero libertad, solo quiero libertad. Señor Luis, están solo papeles, papeles por nuestro amor. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Que vivan los solteros, familia compa, gracias por el cariño, saludos a mis hermanos, que siguen Saharana, Doña María, esa alegría. Papeles, tan solo papeles, son cosas de la vida, y vamos. Yo te pido que me olvides, que me des mi libertad, perdonaba por ser franca y decirte la verdad. Soy nuestro fracasado, es tu culpa de los dos, ya no quiero saber nada, solo quiero libertad, solo quiero libertad. Tengo que me olvides, que me des mi libertad, perdonaba por ser franca y decirte la verdad. Soy nuestro fracasado, es tu culpa de los dos, ya no quiero saber nada, solo quiero libertad. ¡Familia Mamari! 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 ¡Vávanse! 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 Ahora Don Luis ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Que ganan mujeres! ¡Vávanse! 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 ¡Así, así! ¡Ahora! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ahora! ¡Cómo dice! No es el que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós Cuando yo te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor ¡María Copa! ¡Se habla de todo el mundo! ¡Los Luis! Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme amar Nunca, nunca te olvidaré Que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme amar Nunca, nunca te olvidaré Que por vida te amaré ¡Juevanse! ¡Familia Copa, gracias por el cariño! ¡Lo queremos, señora María, señor Luis! ¡Se ahora, Luis y María! ¡Luis y María! ¡Luis y María! ¡Ahí está, doña Boguita! ¡Que me anda pasando, me anda pasando! ¡Échale! ¡¿Dónde están los varones?! ¡Ahora! ¡Cervezas arriba! ¡La chela arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Fuerte! ¡Sí, sí! ¡Ahora sé que es el final! ¡El final de nuestro amor! ¡Fuerte! ¡No quiero ni pensar! ¡Vamos, doña María! ¡Vamos, adiós, vengo, adiós! ¡Don Luis! ¡Hacía que te conocía! ¡Solo eras marranita! ¡Y ahora quieres terminar! ¡Este amor! ¡Este amor! ¡Este amor! ¡Dónde está la familia, compa, como dice! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca te olvidaré ¡Nunca, nunca, nunca, nunca te olvidaré! Aunque quieras dejarme, aunque quieras dejarme, nunca, nunca, nunca te olvidaré ¡De por vida te olvidaré! ¡Nunca, nunca, 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 nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme, nunca, 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 nunca te olvidaré Que por vida te amaré ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? ¡Arriba los brazillos! Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura, cintura ¡Vamos Don Luis! ¡Así van los pasantes! ¡Que vivan los alferes! ¡Alferes 2022! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Sí, sí! ¡Muévanse así! ¡Que viva Luis y María! ¡Esta canción para ustedes! ¡Vamos! ¡Julio! ¡Jirigoye! ¡Ahora sí! ¡Salud mamita linda! ¡Te amo! ¡Te quiero! ¡Esta canción me hace llorar! ¡Para el señor Ricardo Condoni! ¡Allá en el cielo señores! ¡Junto a papá Dios! ¡Salud! ¡Almas arriba! ¡Lobras son sarrinas! ¡Valinas sarrinas! ¡Júlio me todo el mundo! Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tus acuerdos están en mi mente Imposible de volar ¡Ey! No sé qué es lo que pasa Cada día se apomá Espero que pronto vuelvas Para amarte más y más ¡Júlio! 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 ¿Cómo te aquilo, mujer? ¡Júlio! ¿Cómo te extraño? ¡Vuelve! ¡No sé qué esẽlo! Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve mi amor Y yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve a cantar Vuelve Yo te necesito Vuelve por favor Ajá Yo no comprendo por qué te fuiste de mi lado ¿Por qué? Seré el destino Ajá Te conocí Cervezas arriba Las chelas arriba Cervezas arriba ¡Que viva la familia Copa! Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Mis recuerdos está en mi mente Imposible de volar Pero no sé qué es lo que pasa Cada día se amó más Espero que pronto vuelvas Para amarte más y más ¡Vuelve! ¡Gracias gente maravillosa! ¡Que sigan la jarana! Vuelve 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 mi amor Yo te necesito Vuelve por favor ¿Ah sí? Vuelve 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 mi amor Yo te necesito Vuelve por favor ¡Vuelve! ¡Cintura, cintura! ¡Moviendo los sombritos! ¡Moviendo los sombritos! ¡Ahora la mujer! ¡Cintura y cadera! ¡Cintura y cadera! ¡Cintura y cadera! ¡Previeron ese amigo de estudio! ¡NSM! ¡Cintura! ¡Vuelve Vuelve 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 mi amor Yo te necesito Vuelve por favor ¡Cintura y cadera! ¡Cintura y cadera! ¡Vuelve Vuelve Vuelve mi amor ¡Cintura y cadera! ¡Cintura y cadera! ¡Vuelve Vuelve por favor Luis y María Así bien ¡Vuelve! Seguiré tomando la cervecita ¡Solo dos cervezas! Aunque me digan borracha ¡Ajá! Por ti voy a tomar mi amor, por ti ¡Solo por el té rojo! Doña Julia es soltero ¡Pues llegamos! ¡Vale! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La pañique suene! ¡Llegamos, llegamos! ¡Tu papá! ¡Está ahí tu sobrina! ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Que me ves tomando cerveza! ¡Solo será por un momento! ¡Solo será por un momento! ¡Solo será por un momento! ¡Hasta olvidar, hasta olvidar! ¡Sguiré tomando cerveza! ¡Supere! ¡Hasta olvidar, hasta olvidar! Seguiré llorando lentamente ¡La Conta lo que me diga ¡Sabor! ¡Oh, oh! Seguiré tomando cervecita ¿Hasta cuándo? Por la familia Copa Por la familia Mamani, señores Hoy me tomo por Luis y María ¡Sabor! Cervezas arriba La chela arriba Cervezas arriba ¡Que viva, que viva las mujeres! Salve, salve a todos ustedes Gracias por el cariño, mamita Se vienen, se vienen vacaciones ¡Que viva la familia Copa! ¡Gamilla Gutiérrez, lo máximo! ¡Ahora! ¡Gamilla Cruz! Seguiré tomando cerveza Solo será por un momento Seguiré pejorando de pena Solo será por un momento Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré tomando cerveza ¡Dóng Luis! Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré llorando cerveza ¡Doña María! Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré tomando chichita Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré llorando ¡No seguiré llorando! ¡No importa lo que me diga! ¡Sor! ¡Que viva la familia Gutiérrez! ¡En toda Bolivia! ¡Se luchan mis hermanos! ¡Familla Cruz! ¡Si, señor! ¡Puertita, puertita, puertita! ¡La pieza, la pieza! ¡Esa puertita! ¡Esa puertita! ¡Cómo dice! Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré llorando de pena Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar de cargar Que no importa lo que me digas ¡Sabor! ¡Que viva la familia Cruz, familia Gutiérrez! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor y calor! ¡Para vivientes amigos, salud por favor! ¡Si ya tienes otro mejor que yo! ¡Ah, puedes irte! ¡Anda, lárgate con su madre! ¡Fue, cariño! ¡La gente de Potosí! ¡La gente de Potosí, señores! ¡Pobre, pobre, sí! A mí me si encontraste, otro amor mejor que yo ¡Fue, te! A mí me si encontraste, otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar, si yo te amé de verdad? ¡Fue, te! Hasta mi vida te di, todo porque eres de ti ¡A mí me si eres feliz! ¡Si has podido olvidarme! ¡Déjame orgullo y amor! ¡Libera tu corazón! ¡Que ya no me mientas más! ¡No sé que lloras por mí! ¡Venga, me puso mi amor! ¡Cuánto seré más feliz! ¡Un, dos, tres, qué rico! ¡Familia Comba! ¡Gracias por el cariño, señores! ¡Cerebra, cerebra, en la familia Fernández! ¡Fernández, Fernández! ¡A bailar, a bailar! ¡Familia Comba! ¡Los Fernández! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, qué rico! ¡Salucha por favor! ¡Gopilla Gutiérrez, vamos a Tomatos! ¡Gutiérrez, arriba! ¡Gutiérrez, arriba! ¡Hey! ¡Ahora! A mí me sí me encontraste Otro amor mejor que yo A mí me sí me encontraste Otro amor mejor que yo Que no sé encontrar Si yo te amé de verdad Hasta mi vieja te di Todo porque... ¡Doña María! A mí me sí eres feliz ¡Mamilia Huaypa Cruz! ¡Te he jodido! ¡Gracias por el cariño! ¡Deja tu orgullo, mi amor! ¡Libera tu corazón! ¡Don Justiano! ¡Ya no me mientas más! ¡Cruz, huelpa! ¡Yo sé que lloras por mí! ¡Tengo amigasos, mi amor! ¡Juntos te vimos felices! ¡Para dos, robustiano! ¡Cruz, huelpa! ¡Gracias por el cariño! ¡Gena maravillosa! ¡Lo queremos mucho! ¡Zapateadito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateadito! ¡Zap! 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 ¡Zapateadito! ¡Vamos, chingas! ¡Que ya no me mientas más! ¡Que ya sé que sufres por mí! ¡Tengo amigasos, mi amor! ¡Juntos te vimos felices! ¡Que ya no me mientas más! ¡Y ya sé que lloras por mí! ¡Tengo amigasos, mi amor! ¡Juntos te vimos felices! ¡Sí, cariño! ¡Gracias por el cariño! ¡Gena maravillosa! ¡Familia Cruz, huelpa! ¡Gracias por todo! ¡Cervezas arriba! ¡A todos! ¡La chelabra arriba! ¡Hey! ¡Familia compa! ¡¿Dónde están los compas? ¡Copas arriba! ¡Los compas arriba! ¡Los compas arriba! ¡Gracias por el señor Luis y señor María! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Jomilia Gutiérrez, gracias! ¡Por el cariño! ¡Jomilia Cruz! ¡Zapateadito! 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 ¡Salud! ¡Salud, por favor! ¡Gracias por el cariño! ¡Mueve la cintura! ¡Mueva! ¡Mueve la cadena! ¡Mueva! ¡Así, así, así, así! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡Hasta que se acaba la cerveza! ¡Familia Gutiérrez, que vivan las mujeres hermosas de la familia Gutiérrez, gracias por el cariño! ¡Eso, sí! Chayita, 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 ¿eh? ¡Que sea en buena hora, por favor! Ahora sí vamos a cantar, dedicado a los chatitos con mucho cariño y amor, ¿eh? ¿Dónde están los chatos? Levanten las manitos los chatitos, ¿eh? Chato, pero peligroso, ¿eh? ¡Claro, el chato más bandido, ¿no? Así como tú! ¡Uh, ¿ves? ¡Oh, oh! ¡Cómo! Para mi grande servicio de sonido e iluminación, Audix, gracias a lo máximo. Para mi grande servicio de producciones, MCM Internacional. Grandes amigos y hermanos de Bolivia, gracias por todo. ¡Aviva los chatos! ¡Aviva los chatitos! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¿Cómo te dicen? Señora, que tanto no es el, con tu malito, o sea, ¿sabes? Para mi, tú sabes, señora, a mí no me gusta, los chatos. ¡Los chatos! Señora, que tanto no es el, con tu malito, o sea, ¿sabes? Ahora, Doña María. Don Luis. ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡Que viva! ¡Que viva los chatos de la familia, compa! Chatito, pero peligroso, chobo. ¡Achórate, compadre! ¡Vamos, compadrito, vaya, ña, ñay! ¡Así, así! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Vamos, Don Luis! ¡Vamos, Doña María! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Que viva la mujer! ¡Señora, que tanto me celos con tu marido ocioso, para que tus ojos, señora, aún no me gustan los chatos. ¡Junté! ¡Señora, que tanto me celos con tu marido ocioso, para que tus ojos, señora, aún no me gustan los chatos. ¡Que viva mi gato, que tanto me celos con tu marido ocioso, hasta mi puñado ocioso, la chatos ya estoy cansada, chatos sobran en mi casa. ¡Señora, que tanto me celos con tu marido ocioso, hasta mi puñado ocioso, la chatos ya estoy cansada, chatos sobran en mi casa. ¡Ahora baila! ¡Que viva los varones de Potosí, señores! ¡Que viva Potosí, mis hermanos! ¡Salud, chato! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Salud, chato! ¡Que siga la jarana, que siga la jarana! ¡Es alegría, Doña Julia! ¡Escucha, escucha! Chato, chato es mi puñadito, chato, chato es mi papadito, chato ya estoy cansado, chato sobran en mi casa. Chato, chato es mi puñadito, chato, chato es mi majista, chato ya estoy cansado, chato sobran en mi casa. ¡El majista, para que digan a mí, gracias! ¡Señor damos, esta canción para ustedes compadre, ah! ¡Se lucha, señores! ¡Vamos, tantos charangueros! ¡Es Zapatado, es Zapatado, es Zapatado! ¡Que viva la familia mamani! ¿Dónde están los mamani? ¡Chato, chato es mi puñadito, chato, chato es mi papadito, chato ya estoy cansado, chato sobran en mi casa. ¡Se lupa en la mano, se 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 lupa en la mano, que viva la familia Fernández, en Potosí. ¡Vamos, chato! ¡Jula y Nicollez! ¡Cásate, cásate, cásate, cásate conmigo! Ahora que estoy sola, cásate conmigo, ahora que estoy sola, ándate conmigo. ¿Cómo dicen? ¡Cásate, cásate! ¡Cásate conmigo, Cholita! ¡Vamos, don Luis! ¡Vamos, Tania María! ¡Que viva la pasanta más! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Hermano, cebolina, gracias, boli, cariño! ¡Vame la compa! Florta y Azucena, no me agachan, Florta y Azucena, no me agachan, sabes que te quiero con totita mi alma, sabes que te amo con totita mi alma. ¡Hola, pues! ¡Ariba la familia Fernández! ¡Que sigan bailando, que sigan gozando! ¡Pañana más bailamos! ¡Esa jarrana, esa jarrana! ¡Se lucha, se lucha, se lucha! ¡Que viva los alférez! ¡Señor Luis, señora María! ¡Vamos! Cásate, cásate, cásate conmigo ¡Cásate, cásate, cásate conmigo! Ahora que estoy sola, cásate conmigo Ahora que estoy sola, vámonos muy viejos ¡Funday! ¡Salud de mis hermanos! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Vamos, Calavera! ¡Funday! ¡Funday, Azucena! ¡Funday! ¡Funday! ¡Funday, Azucena! ¡Funday, calavera! Sabes que te quiero con toditaria amar, sabes que te amo con toditaria amar A casa, a casa, a casa esa es tu placa oye compadre Vamos, vamos, dale como anoche, dale, dale, dale Ay, 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 ¿Dónde está la familia mamani? ¿Dónde están los mamanes? Por allá por el fondo Otrita más Es el pasito, es el pasito, sí ¿Dónde están los mamanes? ¿Dónde están los mamanes? ¡Juania Fernández! ¡Vamos compadre, a bailar, a bailar! ¡Sí, hola! Esta noche con los pasantes nos tomaremos Don Luis María Esta noche con los pasantes nos tomaremos María Luis Tú eres soltero, yo soy soltera, nada nos importa ¿Cómo? Tú eres soltero, yo soy soltera, nada nos importa Ay, 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 ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Que vivan las solteras Familia Fernández ¡Familio Fernández! ¡Una puertita, otra puertita, otra puertita, una puertita Fernández, 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 Fernández Que viven putos, sí Ese pasito, ese pasito, así ¡Dale, dale! ¡Dale con manos! ¡Joder, a usted! ¡Nosé! ¡Sahora! ¡Familio Compa! ¡Familio Mamani! ¡Gracias por el cariño! ¡Vamos, Doña María! ¡Vamos, Don Luis! ¡Cantanos! ¿Cómo dice? Es cana tinta, calabina tinta, amados de amarte Es cana tinta, calabina tinta, amados de amarte Ahora, yo sí te quiero, tú eres soltera Los Fernández, ¿hay solteros o solteras? ¡Vamos! ¡Unito más! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, mamita linda! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Ahora He encontrado el amor de mi vida ¡Salud! ¡Familio Fernández! ¡Familio Fernández! Que viva, que viva, que viva Don Fernández, que viva, que viva Esta noche con los pasajes nos tomaré Esta noche con los pasajes nos tomaré Doña María Tú eres soltero, yo soy soltero, nada nos importa Tú eres soltero, yo soy soltera, nada nos importa Tú eres soltero ¿Dónde están los novillos Fernández? Yo soy soltero Yo soy soltero Vámonos Ustedes son solteras toda la vida, toda la vida Para mi grande señoría, el sonido, gracias papá Gracias por el cariño Para mis hermanos de producciones MSN, lo máximo Gracias por el cariño, ¿ah? Gracias, gracias Y nos vemos muy pronto señores, gracias Argentina, China, Brasil, nos vamos Mañana tocamos a las 3 de la tarde ¡Eso! Doña María Vamos, dale, dale Ahora, donos pasantes Ese pasito, ese pasito, ese pasito ¡Vamos, Luis! Don Luis, Don Luis, Don Luis Dale como noche Doña María ¡Ay, ay, ay, ay!